Hola Youtube, soy Invo y vamos a hacer un video muy corto, muy simple. Muchas veces ustedes tienen una computadora donde simplemente la ocupan para algo muy simple o tienen varios usuarios o simplemente tienen un usuario pero no quieren estar poniendo su contraseña cada vez que inician la sesión. Les voy a mostrar rápidamente como pueden deshabilitar esa opción para que inmediatamente cuando abran una computadora o la prendan, se vaya directamente a la sesión y no les pida que pongan usuario ni contraseña. Déjenme abrir mi máquina virtual. Esto es exactamente lo mismo para Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Así que ahorita voy a entrar a sesión. Bueno, ya estoy dentro de Windows XP en este caso. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a entrar prácticamente a las opciones avanzadas del panel de control para cuentas de usuarios. Así que vamos a presionar Windows más R. Vamos a poner comando control, después user password 2. Y aquí van a poder encontrar esta opción muy simple hasta arriba que dice que los usuarios deben poner un usuario y contraseña. La van a desmarcar. Vamos a aplicar los cambios. Nos va a pedir automáticamente que pongamos ahí el usuario administrador. Y esta es la cuenta que va a entrar automáticamente al equipo cuando lo prendamos. Así que vamos a poner que entre en Giovanni, junto a Cebedo, poniendo su contraseña. Esta es la cuenta cada vez que reinicie la computadora que va a iniciar automáticamente sesión sin pedirme contraseña al usuario. Y le ponemos OK. Ahora si yo reinicio la computadora, vamos a reiniciar. Ya no me va a llevar la ventana de usuarios. Ahora automáticamente iniciará sesión en ese usuario a Giovanni.acv. Y ahí lo tiene. Ya automáticamente está cargando. Es una forma en la que pueden hacer que su computadora inicie la sesión automáticamente. Pero es muy importante. Si ustedes realmente tienen varios usuarios y quieren entrar a los otros usuarios, aún lo pueden hacer. Una vez que entra en sesión simplemente le ponen en Log Off o donde dice Cambiar Usuario. Y van a poder de esa forma llegar a la ventana donde tienen a los demás usuarios. Pero fuera de eso, la computadora automáticamente los llevará a forzar el sistema a que cuando inician sesión abran con un solo usuario. Ya si quieren cambiar ustedes de usuario, ya lo hacen manualmente. Se cuidan y hasta la siguiente. Bye bye.